Música Tenemos un mar azul Y una deuda eterna en el baúl Donde se da el mejor café Y donde los pobres andamos a pie Pero se toman su cafecito Yo no pienso irme ahora Yo me voy a Puerto Rico en llorar Cuando me alejo me voy llorando Yo si pudiera irme estuviera gozando El dominicano tiene un brillo Y un agujero en el bolsillo Viene esta actividad ¿A quién se le ocurre lo de rememorar esto de las olimpiadas rock? Bueno Alan y yo ya tenemos como una sociedad Entre nosotros de hacer cosas Que nosotros queremos hacer que nos gusten Independientemente de cuál vaya a ser el resultado económico Nada Es un gustico Es un gustico Y obviamente nosotros siempre hemos Lo que está hablado ahorita Que no recuerda su historia No te va a tener nunca un futuro Sí, así es Y en mi caso particular Yo siempre he sido un admirador ¿Qué tú haces ahora? Bueno, ahora yo trabajo en producción de eventos Producción de conciertos Trabajo en social media Y todo lo que es el mundo digital Trabajo para un artista también dominicano Bastante importante Que es otro tipo de cosas Pero básicamente siempre tratando de dar ese respaldo A las cosas en las que yo creo Y cuando hicimos un show Hace un año y algo O dos años Teníamos pendiente de hacer otra cosa Yo le dije un día Mano, ¿y por qué no hablamos de las olimpiadas? ¿Por qué no retomamos las olimpiadas como historia? O sea, como legado ¿Qué fueron las olimpiadas? Las olimpiadas fue el sueño de un hombre Que creía en nosotros Quince Sánchez Quince Sánchez O sea, que creía visceralmente en nosotros Y de manera incondicional Incondicional Oye, porque para Kim nunca esto fue una pretensión de negocio No, 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 no Quince Sánchez en un momento nunca vio la parte del negocio Pero sí siempre vio la parte de la música Sí siempre vio la parte de la producción La parte del show Quince Sánchez con su idea Con su visión Con su visión Nos pasó una visión a nosotros De que teníamos que ser profesionales De que teníamos que ser organizados De que teníamos que ser técnicamente contundentes De que teníamos que preocuparnos por las virtudes Por las letras Por la puesta de escena Por las luces Por el sonido Eso lo aprendimos de Kim Sánchez Y de ser creativos No quiero estar en mi vida Aquella voz agradable que Con tanta simpatía Hablábamos de todo y parecía parte de mí Con respetar Con toda la misericad Y esa voz agradable que volviera Y de ser creativo Y de ese Como tú ganas esos 12 años 84, 94 Y tú buscas Quienes pasamos por ahí Y nos buscas ahora Y tú te vas a dar cuenta Que los grandes profesionales En el área del show business Pasaron por las olimpiadas Pasaron por ahí Nos formamos ahí inicialmente Y todos aunque escogieron caminos distintos De todo tipo Esa plataforma le sirvió No sirvió Tú lo quieras reconocer O tú no lo quieras reconocer Eso no importa Pero la realidad es esa Mira mucha gente por ejemplo Se va a sorprender De ver un por ejemplo Henry Brito Que se conoce como el presentador de televisión Y que era cantante de Signus Claro ¿No? Y aquí el cantante de Signus O sea aquella presencia de Henry Henry subió una tarifa Y ahí todo el mundo se callaba Y el que no se callaba Él lo callaba Es una cosa Lo de Henry era impresionante El dominio escénico Y tú dices ¿De dónde sales Henry Brito? Sales de ahí Claro ¿De dónde sale Toque Profundo? Sales de ahí Literalmente Toque Profundo no existía Sale de ahí De todo Y perdón que corte La mayoría de los Yo diría que un 80% De los que participaron y ganaron hoy día Está en algo relacionado a la música Y en su gran mayoría Te pongo el caso de Luigi Guzmán De Luigi De Henry como tú dices Luigi es una de las personas que ha hecho las últimas películas La música para películas Ok Más chévere que yo he trabajado La banda sonora La banda sonora Del magisterio de la música Que es Javielo Y Javielo sale de la Olimpía Literalmente Fue algo Fue algo que dio muchos frutos Más chévere que yo he trabajado ¿Cuándo es este reencuentro de las Olimpíadas? Este cuento es ahora el 18 de noviembre Es en Hard Rock Life a las 7 de la noche Aquí vamos a pasar la historia de las Olimpíadas completa musical Pero esto viene con un respaldo también audiovisual De trabajo que se ha hecho Allí vamos a presentar ¿Y han recopilado videos viejos también? Sí ¿Hay alguna cosa? No se recopilaba mucho No, no había muchas cosas Pero por ejemplo en la página de nosotros En la página de Olimpíadas Rock El Concierto.com Ahí la gente puede ver videos viejos Porque ahí está una recopilación de la Olimpíada del 93 Del 94 Un especial que se hizo también con motivo de eso Cuando se hicieron el 10 aniversario Hubo una banda que se formó para hacer algo bien bonito Ahí está también ¿La gente que quiera ir? ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta? ¿Si va a ser un solo día? Es un solo día Es una única ocasión Pero eso se va a llenar Porque nada más Yo quiero estar en primera fila ahí Porque me siento parte de eso Es que Iván Hay personas como tú Que fueron un gran soporte de todos nosotros Tanto en la Olimpíada Como luego en el camino que nos iniciaba Fuera de ahí O sea Y de manera incondicional Y de manera incondicional No había payola Era sentimental Era de pasión A nosotros ustedes nos llevaban al programa Siendo grupos jóvenes Y no tan jóvenes Se nos trataba bien Habían camerinos No llevaban agua No sé si tú lo sabes Pero Iván No apoyó tanto a Empifix Que hasta hizo una canción Yo hice un tema Una canción Y lo grabamos Mía Mía Tuto le puso Ya fue en la segunda etapa de Empifix Ya con Franciara Franciara le puso la voz Mía Siempre, siempre mía Serás mi eterna melodía Serás mi eterna melodía En las buenas y en las malas Siempre mía Muy chula Oye, oye, oye como era Pasa el tiempo Los minutos parecen eternos Todavía no sé Cuando volveremos a vernos Pasa la vida No le encuentro sentido Bueno Era bien chula Ya no sé si es No le encuentro sentido El tiempo Ya no sé Cuando volveremos a vernos Era, era, era Fue bien chula Y los muchachos Le pusieron la música Y le hicimos hasta un video ¿Te acuerdas? Le hicimos el Dominican Con Corera En esa época Así mismo Pues esto va a ser El 18 de noviembre El A las 7 de la noche Vamos a estar ahí En el Hard Rock Live Un repaso total De las bandas ganadoras De la Olimpia Como con bandas Que también Canciones de bandas Que estuvieron en Olimpia Que saciaron segundos Pero tuvieron en ese momento Mucha trascendencia Luego en las emisoras En la presencia Con los medios Y con el público Las horas acaban en días Esperando el amor todavía Y los días acaban en años Deseando que estés a mi lado Y las horas acaban en días Esperando el amor todavía Y los días acaban en años Deseando que estés a mi lado Por ejemplo Arcángel no ganó las Olimpíadas Arcángel con la guardia abajo Tú votaste por Arcángel Sí, porque yo era más baladista Sí, sí, más pop Tú eras más pop rock Con la guardia abajo Con eso no voté por Toque Profundo Porque lo que era Lo que yo oí fue Mandela, Candela Ellos hicieron varios temas Lo de Toque Profundo Fue impresionante Sí, fue impresionante Después yo lo empecé a valorar muchísimo Y cuando me puse a escuchar la canción Pero yo estaba muy condicionado ¡Vivo en un país lleno de hermosura! Y lleno de basura De lindos trocoteros Y una vela llena de Las noches en el malecón Al compás de un poterro Los domingos con mi abuela Ella solo piensa en su quiruela Es una linda ciudad Aunque no haya electricidad Con la guardia abajo me puso la guardia abajo Pues lo mismo con Regata Regata participó en la Olimpiada del 88 En un formato que no fue luego Pero de ahí sale Regata Y de ese grupo salen temas como dos Razón Vital Que colocaron una de las canciones Más trascendentes del rock en toda su historia Que es Ahora que no estás aquí Esa canción es de Luigi Y una balada Es una balada Pero Razón Vital se convierte luego en el 93 Se convierte en T para 3 Y en el 94 gana las últimas Olimpiadas Que fue con Luigi Que se oye en Estados Unidos Que R.E.M. que se o cuanto Pero es más latino ¿No te entiendes? Con varios instrumentos de nuestra cultura Y mezclándolo todo sale nuestro estilo Hay varios grupos latinos que nos han influenciado Juan Luis Guerra Igual Entonces ahí podemos Vamos a tener tema Razón Vital Tema de Regata Tema de Arcángel Cora Negro Que fue una de las bandas más impresionantes A mediados de 90 A mí me impresionaron mucho Yo cuando En los ensayos ¿Qué han sentido? ¿Qué energía han sentido en los ensayos? Bueno Los ensayos son increíbles Porque nosotros Tenemos una particularidad Que queremos ser lo más fiel posible A los temas Pero obviamente Hay un refresco Incluso por el mismo tipo de interpretación Y por la visión del show La visión Cómo va a ser Cómo se va a montar todo Y nosotros Cada vez que enseñamos Sobre todo Alan y yo Que vivimos quizás Toda esa época Nosotros miramos de wow Toda la transición Toda la transición Pero me imagino que emocionalmente Tienen una carga pesada esto El usted estar organizando los ensayos Tienen que hacer esos flashbacks Sí Mortales Que les dé Porque quedaron huellas muy 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 tangibles Sí, sí, sí Yo creo que nos vamos a disfrutar Yo voy a estar en primera fila Algo chulo que va a tener el techo Es que se les suma Estupitarás Se les suma Un ensamble de cuerdas Y un ensamble de metal Claro Para temas específicos Hay un set que va a ser acústico Pero ese ahí venían cuerdas de verdad Tú vas a gozar Ahí no es Tú vas a gozar Claro Una cosa importante No hay secuencia Ah, no va a haber secuencia ¿Y Roy no va a venir? Roy no puede todavía venir Pero me imagino que en algún momento No puede todavía venir Qué lástima Qué una lástima Una lástima Pero por lo menos que mande un video de allá o algo Sí, si tú supieras que Laura Laura Por confidencia nos dijo Que se había encontrado con Roy en Nueva York Le voy a ver si la puede Si lo puede contactar Todavía por ahí A ver si nos manda algún tipo de video Es un video y que toque algo Que mande algo en video Que la gente lo sienta por lo menos en la pantalla Claro Sugiero yo Sí, no, es una idea que miren Claro Bueno, la tecnología nos permite eso Hay que darle crédito a solución Hay que darle crédito a producción, Iván Idea de producción de la cosa de Roy Iván Roy Miren, tienen todo nuestro apoyo Gracias Yo quiero que esto se dé Quién sabe lo que puede surgir también de ahí Ojalá Para uno retomar Me preocupa que después de ustedes El rock tuvo un bajón El rock dominicano, ¿no? Sí Estuvo un bajón significativo Y de alguna manera rescatarlo Porque yo quiero decir Nosotros nos criamos con esta música No había Dembow Pero ninguna de estas De esta música Tenía malas palabras Ni incitaba a violencia Ni a droga Ni a nada raro Eran canciones de amor Eran canciones de alguna manera Sí, o sea O sociales, políticas El rock era muy vivencial Pero eran Yo diría que un 98 o 99% Eran canciones positivas Siempre se cuela una que otra Pero canciones positivas Y así crecimos nosotros Sí, eso es verdad ¿No? Eso es así Gracias Vamos a apoyar las olimpiadas de rock Y la próxima semana Otro énfasis Miren, esto me recuerda también Este set No, no, pero Wow Los muchachos Crédito a todo mi equipo De recrear un set de desperdicio Así era Así eran los sets de nosotros En el principio Pero no había Cuánto para la escenografía Unas telas colgando Con unos tanques grafiti Y cogíamos de los casetas La cinta La cinta Y la rodeábamos Y era una locura Muy amable Hasta la próxima semana Gracias Edu Y gracias Alan Qué bueno verlo ¡Gracias! ¡Gracias!